Ya fue levantada la asamblea permanente que están efectuando los trabajadores del Hospital Municipal Luisa Blanque de La Plata. El gerente de la entidad nos cuenta aspectos básicos de la negociación con los empleados. Luego de una negociación concertada teniendo como garante a la Comisión Cuarta del Consejo Distrital y a las directivas de ANTOT, hoy el Hospital Luisa Blanque de La Plata volvió a la normalidad laboral. Sí, efectivamente en el día viernes a eso de las 7 de la noche terminamos esa asamblea. Donde estaban en conflicto las dos partes, empleados, perso, gerente. Nosotros el consejo entró como a apaciguar y a solucionar ese trauma que se estaba ocasionando en esta casa de salud. El gerente de la ESE, Víctor Manuel Meneses, indicó que se asumieron unos compromisos tales como no realizar despidos masivos sin antes tener un estudio técnico en un lapso de tiempo no inferior a 60 días y respetar la estabilidad de aquellos trabajadores que tengan más de dos años en la institución. Nos comprometimos a algunos acuerdos entre ellos, lo más importante fue la consecución y adecuamiento de las ambulancias, reparaciones de algunos centros de salud donde hay problemas de goteras, especialmente en la Granada y uno que está en Calle Larga, en la parte de esos clases, en la parte del Dagua. Y también nos comprometimos a suministrar un tipo de suministro que había del aseo que nos estaba proporcionando. Aseguró que no se tomará ningún tipo de represalia contra los trabajadores que participaron en la asamblea permanente. Yo he venido cumpliendo cabalmente con todos los dictámenes que me está promulgando la AS. Al contrario, yo lo que estoy sufriendo es las consecuencias de los otros delentes que dejaron. Cuando yo ingresé, esto realmente hay un desorden administrativo, financiero y asistencial. Aseguró que se mejorará el flujo de los suministros, se adecuarán las ambulancias, se reactivarán las brigadas en la zona rural y se mejorará la infraestructura de los puestos de salud de Nueva Granada y Calle Larga. Y ahora siempre puede conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura, donde sí paga apostar. Chontico Día 67-29, Dorado 43-25, Paisita Día 48-15, Paisita Noche 68-81, Cafeterito Día 92-46, Samán Día 85-57, Astro Sol 61-31 del signo Géminis, Chontico Noche 05-86. A los ganadores, felicidades. Para más información, vaya a la página web apuestasunidaddelpacifico.com.co en Gane Buenaventura, si paga apostar. Hoy, la Cámara de Comercio de Buenaventura, en coordinación con la Casa de Justicia, enfrentaron una nueva jornada de conciliación en derecho gratuita, que es subdirigida a personas de bajos recursos. Son muchos los casos de violencia intrafamiliar que se registran al interior de las familias y en los barrios de la ciudad, donde en su mayoría terminan en disgustos o la falta de responsabilidad del padre o la madre con los hijos. Ante esto, la Cámara de Comercio, conjuntamente con Casa de Justicia, realizaron una nueva jornada de conciliación gratuita. En el mismo, se ofreció a la comunidad de escasos recursos económicos la oportunidad de resolver las diferencias, dándoles soluciones mediante este programa. La Cámara de Comercio de Buenaventura, en alianza con la Casa de Justicia, de la Alcaldía Distrital, convocó a la población vulnerable de escasos recursos para que inscribieran sus solicitudes de conciliación. Es decir, aquellas personas que tienen conflictos en derechos, civil, familia, por cuotas alimentarias, arrendamientos, etcétera, inscribieron sus solicitudes hasta el 3 de agosto. Es así como hoy día estamos llevando a cabo esta jornada gratuita y las personas a que asistieron y por intermedio del abogado conciliador, que es una persona neutral, trataron de resolver sus diferencias. El programa atendió más de 18 casos que requerían del servicio, el cual se prolongó hasta las 4 de la tarde, como se había anunciado, atendiendo casos de alimentación, deudas y riñas al interior de los barrios. Esas son unas conciliaciones en derecho. Nosotros en Casa de Justicia debemos aliarnos con las entidades donde se hagan las conciliaciones para poder llevar esto a la comunidad menos favorecida, a las comunidades trato 1 y 2, que no tienen cómo pagar un abogado para hacer estas conciliaciones en derecho. En forma constante, la Cámara de Comercio ofrece el servicio de conciliación, donde los involucrados comúnmente llegan a acuerdos y se deben tener en cuenta los honorarios de los abogados. Jornadas como la de hoy son gratuitas, exigidas por el Gobierno Nacional para la población vulnerable. Mención Comercial Confenalco Valle Regional Buenaventura invita a todas sus empresas afiliadas a participar gratuitamente en las Olimpiadas con Fraternidad 2012. Inscriba a su equipo y compita para hacer el mejor en las siguientes disciplinas deportivas. Rana, tenis de mesa, voleibol mixto, baloncesto, fútbol y fútbol sala. Inscriciones abiertas hasta el próximo 30 de agosto de 2012. Fecha de inicio, 9 de septiembre de 2012. Informes Departamento de Recreación, teléfono 24-03-1000, exenciones 109 y 120. Teléfono 24-03-1000, exenciones 109 y 120. Confenalco Valle de la gente. Y es tiempo y el espacio para la publicidad, pero veamos antes mensajes sociales. Ayer 15 de agosto, aproximadamente a las 10 de la noche, fue ultimado a tiros del barrio Antonio Nariño, calle El Esfuerzo, el joven Johnny Riascos Arboleda. Por tal motivo a sus padres, Armando Riascos Góngora y María Arboleda Rivas, sus hermanos Hernán y Marisol y demás familiares, invita a relacionados amigos a su velación hoy jueves, 16 de agosto, en su residencia ubicada en el mismo barrio, y mañana viernes, a sus honras fúnebres a las 10 de la mañana en el cementerio Jardines del Pacífico. Por este acto de fe cristiana, expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Un saludo especial en su cumpleaños a la linda y elegante dama Dailar Hurtado. Ella celebra por todo lo alto su cumpleaños número 50. Le desean felicidades su esposo José Rosero, sus hijos Lorena y Eduardo, su nieta Verónica, su señora madre Alvaro Rosero, sus hermanas Sonia, Lucía y Diana Inestrosa. El corazón que ama siempre será joven. Todos esperamos para ti un cumpleaños lleno de amor y alegría. El día que naciste fue un gran día, pero hoy es un día mejor. Estamos contigo. Estamos celebrando un año más. En esta importante fecha tan especial para todos, te deseamos muchas felicidades, éxitos, oportunidades y logros en tu vida personal y en todo aquello que te propongas, aneles y desees. Pero esposa, madre, abuela, hija y hermana, nunca te olvides de ser feliz. Que Dios siempre ilumine tu camino. Te queremos mucho. Cada día trabajamos las 24 horas. Con sol o con lluvia. Recorremos toda la ciudad. Para llevar el servicio a sus casas. El esfuerzo es de todos. Que sean 365 días más de vida. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera.